Es el momento de volver a establecer contacto con nuestro móvil en vivo y en directo desde la ciudad de Resistencia. Vamos a conocer dónde se encuentra ahora María Belén Ortiz. Belén, nuevamente buenas tardes. Vos avísame. Así es, muchas gracias chicos. Nos vinimos también a una cuadra aproximadamente del Microestadio Sarmiento, palpitando con los hinchas de talleres. En este caso, quienes no me han conseguido una camiseta, pero están también viviendo una previa muy divertida, muy festiva. Hasta recién también había gente de Independiente, aquí sentada. Todos cordobeses, todos cordobeses festejando. También gente del Chaco, la gente que se escapó del trabajo también, que nos han dicho, ¿cuántas horas manejaste? No, me vine en colectivo solo, 900 kilómetros. Y acá conoce a Gustavo, Pantera, Maxi, Alexi, y todo, porque somos una familia nosotros. Así que bueno, vamos, vamos a la T hoy. Muy bien, en el caso de que lleguen a ganar, y por ejemplo, el partido toca en Salta. ¿Van también hasta allá? Vamos a ir a Salta, donde sea, donde nos manden a jugar. Vamos a ir porque estáis ver así. ¿Siempre siguen a talleres, todos los partidos? Sí, gracias a Dios. Mientras pueda, siempre vamos. ¿Y cómo es? O sea, ¿vienen solos también? ¿O ustedes vienen en colectivo? Yo vine en auto con mi hijo, trece horas echamos de Córdoba, y ¿a dónde vamos? A Salta hemos ido, hemos ido al Maracana, hemos ido a Perú. Así que, si Dios quiere. Lo importante también de todo que nos falta en estas mesas, chicos, yo les quiero mostrar, como buenos hinchas cordobeses, el clásico Fernet, el hielito, la coca, que tengo a un experto que me ha enseñado detrás de cámara, mientras estábamos esperando, mi amigo Nicolás, que me dijo, para empezar, 70-30, ¿o no? Sí, 70-30. Ahora para empezar, tranqui. Después, se descontrola todo y después, bueno, ya no tenemos compostura. Pero bueno, yo quiero destacar esta fiesta, porque es una fiesta, una convivencia con gente independiente, entre nosotros mismos, que a veces dicen que nos llevan mal, pero no. Exacto. Perfecto, perfecto todo. Tiene razón, Nicolás, antes de llegar había gente independiente sentada aquí atrás comiendo, ellos acá también festejando, cada uno desde su lado, pero sobre todo compartiendo. Y bueno, me voy a tener que quedar con Nicolás acá practicando, a ver si me sale bien este 70-30. Ya corté la botella, ahora lo que me queda es preparar, así que voy a empezar. Vos teneme. Ahí está. Seguimos con más noticias, chicos, ¿eh? Nos vemos. Sí, sí, lo bien que haces Belén en darnos el pase. Por lo menos te sacaste la camiseta de independiente para estar allí presente y vamos a ver qué tal le sale el trago. Este famoso 70-30, que seguramente va a estar muy, pero muy bien y sobre todo para esta hora, ya casi las 2 de la tarde en toda la República Argentina. Vamos a continuar hablando de deportes. Regresa Hugo Mieres con su sección.